Bienvenida a aquel amor Yo ni la iba No Bienvenida a todos Te sigo esperando Y nunca voy Gracias A aquel amor No morirá La gente se iba a ser Y nunca voy a cambiar Ahí están Compreciéndolos Y recordando los grandes De la música europea Y nunca voy a ir